Así comenzó el mes de agosto para las plantaciones de fruta de hueso y secano en Morataya, Cejín y Bullas. Y este es el saldo que dejó la tormenta. Unas 1.220 hectáreas, de las cuales la valoración económica asciende a 1,5 millones de euros, en concreto 1,499.000 millones de euros. Los daños, que aún no están cuantificados, son los ocasionados con las precipitaciones del pasado viernes. Técnicos de la consejería trabajan en ponderarlos, pero las predicciones no son muy halagüeñas. Puede haber el doble de afección, estamos hablando de 2.500 hectáreas afectadas por esos daños por granizo, y una valoración económica a día de hoy, que todavía falta porque llevan dos días solo de valoración, de 3 millones de euros. Hemos visto los devastadores resultados del agua por exceso, pero por defecto agudizan el ingenio de los agricultores dando luz a plantaciones como esta. El cultivo es resistente al agua de mala calidad y sea un producto que aportemos salud extra al consumidor final. Un producto capaz de resistir nuestro clima. Esta variedad de granada es muy aclamada en el norte y centro de Europa por su sabor semiácido y su color sangre. Las producciones varían según variedades entre 35 y 50.000 kilos por hectárea, y empezamos a tener producción a partir del segundo o tercer año. Se ha triplicado la producción, unos 4,5 millones de kilogramos de diferentes variedades, como esta kingdom, fruto de modificaciones de granadas israelitas, con una piel y grano más rojo. Además subsisten con menos agua y les afecta menos la salinidad de esta. Una cuarta es un palo, pero luego viene un año malo y siempre viene.